¿Hay menos chicas? Hay menos, sí, pero no son tan pocas. Hablo un poco por todas individualmente, surgió de forma natural, nunca nos preguntamos ¿Hay pocas chicas? ¿Por qué las chicas no tocan? Pues voy a cambiarlo. Surgió en plan, me apetece hacer esto, cada una por sus motivos, pero en todas surgió de forma de, quiero hacer esto, me gusta y ya está. Creo que haciendo las cosas sin interferencias es la mejor forma de mostrar cómo una es y cómo una quiere darse a través de sus obras o de las experiencias que comparte con el público. Tal vez simplemente por existir ya estamos haciendo algo de política porque no es lo habitual. Estamos en un museo, lo más claro, o sea, tenéis un ejemplo dentro del arte que es básico, que es, por ejemplo, el número de licenciadas en Bellas Artes y la cantidad de mujeres que se profesionalizan dentro del mundo del arte. Eso es, vamos, que vengan y que nos enciendan una luz y nos lo expliquen. Y a veces voy en gira y ligo con chicas. Y a veces voy en gira y que nos enciendan una luz y nos enciendan una luz y nos enciendan una luz y nos enciendan una luz. Y a veces voy en gira y que nos enciendan una luz y nos enciendan una luz y nos enciendan una luz.